Actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Pregúntale al notario. Con José de Jesús González. Notario ciento noventa y nueve. Ya está con nosotros José Jesús González en esta mañana. Notario ciento noventa y nueve. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti por recibirme, a tu equipo, a tu auditorio, y en especial a quien me tiene aquí. ¿De qué nos vas a hablar en esta mañana? Septiembre, mes del testamento. Es el mes del testamento. Es un mes importante para las familias, para generar conciencia. Entonces, platicaremos un poquito en lo general del testamento. Adelante. ¿Qué es un testamento? Un testamento es un documento legal. Se hace ante notario público. Y en este documento la persona decide qué hacer con sus bienes, con sus derechos y con sus obligaciones. Esto es, en general, lo que es un testamento. Ojo, siempre pensamos que somos dueños del cien por ciento de nuestros bienes. Algunos datos, nada más. Si hay dos formas de estar casado legalmente, separación de bienes o sociedad conyugal. Cuando estás casado por separación de bienes, el cien por ciento de los bienes que adquieres a tu nombre son tuyos. Cuando estás casado por sociedad conyugal, es el cincuenta por ciento de lo que adquieres. Y si lo adquiere tu esposa o esposo, te pertenece el cincuenta. Entonces, tú estarías teniendo la posibilidad de heredar el cincuenta por ciento de los bienes, derechos y obligaciones que tienes. La excepción a la regla es cuando recibes un bien vía donación o vía herencia, aunque estés casados por bienes mancomunados o sociedad conyugal, te corresponde el cincuenta por ciento. Te corresponde, perdón, el cien por ciento del bien. Si lo recibes por donación o por herencia. Tipos de testamento. Unos que no me voy a detener en platicarles mucho, pero nada más para que sepan los especiales, que son el testamento marítimo, el testamento en el extranjero, el testamento militar y el testamento agrario. El más común y el que todos usamos es el que nosotros le llamamos el público abierto, que es el que haces antenotario. Ahora, ¿qué podemos heredar? Esto es lo importante. Nosotros podemos heredar bienes tangibles, bienes inmuebles, joyería, carros, todo lo que tengamos tangible, activos en general. También podemos heredar derechos. Yo tengo una marca registrada, yo tengo cualquier situación donde yo tenga derechos fideicomisarios, también es muy común que tengamos. Y también podemos heredar obligaciones, deudas. Eso es heredable también, desafortunadamente. No son deseables, pero se necesitan. También me han preguntado, oye, ¿necesito un testigo para heredar, para hacer un testamento? La regla general en Sinaloa es no necesito un testigo. El notario es el testigo. El notario es quien da fe de la situación y del testamento. En este caso, las excepciones son que no sepas leer, que no hables español y que no puedas ver, o que estés impedido de alguna forma. Esas son como las suplencias donde vas a necesitar un testigo. Ahora, ¿qué palabras o qué personas mencionamos en un testamento? Porque usamos términos un poquito fuera del ordinario y hablamos de albaceas, de tutores, de herederos, de legatarios, etc. ¿Qué son o qué función tienen? Mira, el albacea es una palabra que se utiliza mucho en los testamentos. ¿Quién es el albacea? El albacea no es otra persona más que el sujeto que nos va a ayudar a administrar los bienes hasta en tanto le entreguen las propiedades a los herederos o legatarios. Es el administrador de mis bienes en el proceso del juicio sucesorio testamentario. El tutor entra en funciones cuando estoy heredando bienes a menores de edad. Si tengo un heredero o un legatario que es menor de edad, el tutor es quien lo representa y ejerce la patria potestad. Esto es importante. Y hemos hablado de herederos y legatarios. Muchas personas no sabemos o no tenemos la capacidad, a veces los notarios, de explicar y dejar claro qué diferencia hay. El heredero es quien recibe todos los bienes y el legatario es quien recibe un bien en específico. Yo le dejo a Luis Alberto Díaz el carro fulano. Eso es un legado para una persona en específico. Sea familiar o no. Sea familiar o no. Y heredero es el resto de mis bienes se los dejo a X. Eso es en lo general. Esos son los herederos. Esto es importante que lo sepamos porque podemos dejar cuantos legados queramos respecto de cuantos bienes tengamos o derechos. ¿Y hay excepciones en caso? Porque muchas veces la familia argumenta o hay juicios que no estaba bien de sus facultades mentales, que tenía alguna enfermedad. ¿En esos casos sí se requeriría testigos o no? Bueno, si la persona está declarada como persona que no es apta, incapaz, que le llamamos, tendría que trabajarse de otra forma un testamento. Si no está consciente, definitivamente no se puede hacer un testamento. Porque a veces ya en la recta final de una persona que tiene una enfermedad vienen ese tipo de movimientos. Ese es un tema que ahorita al final les quería platicar porque tenemos que ser muy conscientes de que desde el principio, desde jóvenes, tenemos que preparar testamentos. Inclusive, ¿desde qué edad crees tú que podemos hacer un testamento en Sinaloa? ¿De los 18 años en adelante? No. ¿Antes? 14 años. 14 años. Fíjate. Que tengan una propiedad, obviamente, ¿no? Es correcto. Inclusive, tú puedes hacer un testamento sin tener bienes. Sin tener una propiedad. Porque yo hoy no tengo ningún bien, pero no sé qué bienes voy a tener mañana. De esa forma, yo digo, heredo todos mis bienes presentes y futuros a... Ya veré si los consigo, ¿no? Pero en ese intento son 14 años en Sinaloa, en otros estados son 16, en algunos son 18. Otro punto es, también, si yo tengo bienes en otro estado, en otra entidad, puedo hacer el testamento en Sinaloa respecto de cualquier bien que tenga en cualquier otra entidad. Esto es importante. Ahora, si yo deseo modificar mi testamento, ¿qué hago? Pues tengo que acudir otra vez con un notario, ¿sí? Por más pequeño que sea el cambio, tenemos que acudir. También, inclusive, extravío mi testamento. No encuentro el documento. Tengo que acudir con el notario para que él me facilite o ir al archivo de notarías. En Sinaloa, ¿cómo funciona? Firmamos el testamento. El notario, en forma inmediata, al día siguiente, me entrega a mí el testimonio, que es el documento donde plasmo todas mi voluntad. Y el notario tiene la obligación de entregarme a mí un testimonio y enviar inmediatamente al archivo general de notarías el original. De tal forma que cuando yo fallezco, mi familia busca el testamento y si no lo encuentra, inicia un procedimiento y el juez le pide al archivo general de notarías que le manden el testamento. Si lo hubiera. Si lo hubiera. Entonces, tú preguntabas, el tema es muy común que acostumbremos a hacer el testamento en nuestra vejez o cuando estamos enfermos. Cuando ya nos sentimos muy mal. Cuando ya estamos muy mal. Creo que la recomendación es que no suceda eso. La recomendación es no nos esperemos a ser adultos mayores, no nos esperemos a tener hijos, no nos esperemos a tener patrimonio, sino el testamento, en mi opinión, es el mayor acto de amor que puede hacer una persona en vida respecto de su familia. Porque, Luis Alberto, ¿cuánto tiempo le dedicamos a trabajar en nuestra vida? ¿20, 30, 40, 50 años? Y en un solo acto jurídico vamos a decidir por todo lo que nosotros le dedicamos de tiempo patrimonial y tomar una decisión de qué hacer con esos bienes que trabajamos 40 o 50 años. ¿Y a quiénes? Y a quién dejárselos. Entonces, es un tema de buscar evitar generar problemas a nuestras generaciones futuras. ¿Le deben decir a alguien de este testamento, además del notario, lo recomiendan ustedes? Yo sí lo recomiendo a los notarios. ¿O cuando menos decir dónde lo guardan? Es correcto. O sea, si te acuerdas, platicábamos hace tiempo de tener una carpeta donde guardamos todos nuestros bienes, nuestros documentos. Yo creo que es muy recomendable que se lo mencionemos a las personas que más confianza le tengamos. ¿El notario tiene la obligación de avisarle a la familia en caso de que fallezca la persona que tramitó su testamento y la familia no sepa? Es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa en ese íntegro? A veces puede no enterarse rápidamente el notario también. Es correcto. Jurídicamente no estamos obligados. Pero es una recomendación. Siempre acercarse a las familias. En mi caso personal, yo tengo un listado de todos los testamentos que tenemos. Y cuando yo sé de alguien que fallece, sí hago el llamado a la familia para informarles que él hizo un testamento hace tiempo, pero que no sé si ya hay uno nuevo. Pero no hay una obligación específica. Muy bien. Y nos preguntan por acá, ¿tienes que heredar solo a familia o a cualquier persona? ¿Se le puede heredar? Se puede heredar a cualquier persona. Se puede legar. La regla general es la siguiente. Cuando tú tienes hijos menores de edad, le corresponde una parte de... Tienes la obligación. Venga o no venga ahí. Venga o no venga. Entonces, por lo tanto, hay que especificarlo que hay una manutención, hay un pago, una herencia para tus hijos, etcétera, etcétera. Pero salvo eso, el resto de los bienes tú tienes la libertad de tomar la decisión de a quién legar o a quién heredar. Dice Refugio Moreno, si estoy casado por sociedad conyugal, ¿debemos hacer mi esposa y yo dos testamentos o podemos hacer ambos el mismo y pagar solo por uno? No, tendrían que ser cada uno su testamento. Un testamento es individual. Y esta pregunta, Brisaida Morga, dice, ¿qué precio tiene un testamento? Muy buena pregunta. Mira, los notarios en el mes de septiembre trabajamos en generar testamentos, es decir, buscamos que la gente haga su testamento. Entonces, próximamente nuestro presidente del Colegio de Notarios firmará un acuerdo con el gobierno para especificar una cuota muy reducida del testamento, que es alrededor de mil a dos mil pesos. Algunos notarios le dedicamos también un adicional y buscamos darlos en forma gratuita. Pero en términos generales es muy económico hacer un testamento. Salvo que haya muchísimos bienes, ¿no? Claro. También tiene que ver, ¿verdad? Si empieza una complejidad de dejar esto, lo hago así, lo hago de esta forma, pues mientras más complejo, un poco más costoso. ¿Y tiene que verificar la existencia de esos bienes el notario? No hay necesidad. No hay necesidad. Sobre la reserva del usufructo vitalicio, nos preguntan, ¿en qué consiste? El usufructo vitalicio es cuando una propiedad te da dos características. Uno es ser dueño, la nuda propiedad, y el otro es el derecho a usar y disfrutar el inmueble. Es muy común que tú transmitas la nuda propiedad y te reserves el usufructo. De tal forma que yo le transmito, por ejemplo, a mi hijo la nuda propiedad, y él es el dueño, pero yo sigo usando y disfrutando del inmueble. Una casa. Mi casa. Una empresa. Yo lo puedo rentar, el inmueble lo puedo seguir rentando, aunque mi hijo sea el dueño. Yo no lo puedo grabar, porque eso es particular en la nuda propiedad, pero puedo recibir los beneficios mientras yo viva. En el momento que yo fallezca, la nuda propiedad pasa a quien, perdón, el usufructo pasa a quien tenga la nuda propiedad. Muy bien. Y que si hay alguna diferencia entre una donación y un testamento, pues la vida, ¿no? Exactamente. El testamento se recibe el bien cuando fallezca y la donación es en ese acto. Muy bien. Solo septiembre hay promoción, sí, en septiembre hay promoción. Septiembre es el mes del testamento. De todos los notarios. En todo el país. En todo el país. Pues muchísimas gracias, José Jesús, estamos atentos. ¿Dónde pueden tener más contacto con tu equipo de trabajo? Gracias. Mira, mi correo electrónico es notario199 arrobajjgs.mx y mi Instagram es notaria199mx. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Alberto, y buen fin de semana. Es José Jesús González, el notario 199 en Sinaloa. Son ya las 8.5.